Música Te voy a contar una historia que le pasó a una persona Era pues con Galileo, un filósofo muy feo El solo dijo lo que vio, muy contento con el descubrimiento Y llego a la excepción de esta puta religión Me cago en Dios, me cago en Dios, me cago en Dios La madre que te parió, me cago en Dios, me cago en Dios Me cago en Dios, una religión Música Cuando te cortas la cabeza y te pones de compasión Ahí donde cae la nepa, nace una religión Cuando te cortas la cabeza y te pones de compasión Ahí donde cae la nepa, nace una religión Música Esta historia sucedió hace muchos años en la Inquisición Y yo no, yo no quiero que se la cuentes a nadie Para que así se joda esta puta tradición En los conventos quemarán sus historias y sus religiones Me cago en Dios, me cago en Dios, me cago en Dios La madre que te parió, me cago en Dios, me cago en Dios, me cago en Dios Cuando te cortas la cabeza y te pones de compasión Ahí donde cae la nepa, nace una religión Cuando te cortas la cabeza y te pones de compasión Ahí donde cae la nepa, nace una religión Me cago en Dios Música 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 Música